Estamos celebrando la solemnidad de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Hoy es el tercer domingo después de Pentecostés Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, a mí el menor de todos los santos se me ha dado esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y de iluminar a todos sobre cual sea la dispensación del misterio y desde el principio de los siglos escondido en Dios Creador de todo, para que por la iglesia se descubra a los principados y potestades del cielo la multiforme sabiduría de Dios, conforme a su eterno designio puesto en ejecución por medio de Jesucristo por quien, mediante la fe en Él, osamos acercarnos confiadamente a Dios Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que conforme a sus gloriosas riquezas los fortalezca con la virtud de su Espíritu en el hombre interior que more Cristo por la fe en vuestros corazones que estéis arraigados y cimentados en la caridad para que podáis comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del misterio de Cristo y conocer el amor de Cristo que supera a toda ciencia de suerte que seáis henchidos de toda la plenitud de Dios Continuación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo los judíos como era el día de la preparación para que el sábado no quedasen los cuerpos en la cruz porque era solemne aquel sábado rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas a los ajusticiados y los quitasen Llegaron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que habían sido crucificados con él Mas al llegar a Jesús como lo vieron ya muerto no le quebraron las piernas Mas uno de los soldados le abrió con la lanza el costado y al punto salió sangre y agua y quien lo vio es el que lo asegura y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis puesto que esto sucedió en cumplimiento de la escritura no le quebraréis hueso alguno y otra escritura dice verán al que traspasaron primero quisiera recordarles que esta fin de mes estoy con el padre Hyukko en Estados Unidos para hacer unos retiros espirituales así que la misa del primer domingo ya este domingo la hemos avanzado un domingo porque voy a salir este fin de mes y la y la la primera misa del mes de julio la vamos a tener que retrasar después les avisamos exactamente que día es que domingo es porque yo estoy allá dos semanas mas también debo hacer una pequeña intervención unas personas me van a ayudar para hacer una pequeña intervención quitar un pequeño tumor benigno que tengo en un brazo que no es muy peligroso pero tengo que hacer esa pequeña intervención entonces voy a estar después del retiro un poquito unos días más para hacer eso entonces pues después les avisaremos con tiempo cuando será la próxima misa en el mes de julio les pido les pido sus oraciones para que estos retiros pues den mucho fruto yo creo que este año va a haber mucha gente que venga a estos retiros allá en Estados Unidos también hay gente que es de origen mexicano hispánico en Estados Unidos que vienen a los retiros y este y también para que salga bien esta pequeña intervención esta cirugía esta pequeña cirugía que me van a hacer pues también les pido sus oraciones les recuerdo que la la obligación de venir a misa es una obligación grave es pecado mortal no venir a misa sin una razón suficiente puede pasar que alguien tenga una razón suficiente que debe ser una razón grave o puede ser la suma de varias circunstancias que sumadas puedan puedan considerarse un hecho grave o un impedimento grave porque a veces hay varias cositas diferentes que se suman y que uno puede decir bueno ya todo sumado esto parece que es una razón grave no puedo ir a misa bueno tiene que ser un motivo grave para no venir a misa así que no hay que excusarse fácilmente de venir a misa si no hay un motivo grave serio en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima estimados hermanos estamos estoy solemnizando la fiesta del Sagrado Corazón que fue este viernes pasado y de de todos modos estamos en el mes de junio mes del Sagrado Corazón espero que ustedes de alguna manera veneren más especialmente al Sagrado Corazón en estos días yo les recomiendo decir todos los días las letanías del Sagrado Corazón de florear las imágenes donde si tienen un Sagrado Corazón en su casa ponerle flores ponerle una vela etcétera lo que puedan ustedes manifestar esta devoción este amor al Sagrado Corazón de Jesús que no es una devoción cualquiera porque la devoción al Sagrado Corazón es realmente lo más lo más profundo que hay en nuestra religión porque ¿por qué vino el verbo y se hizo hombre en la tierra? pues por amor para salvarnos y eso manifiesta el Sagrado Corazón de Jesús que es el amor de Dios hacia nosotros así que sin ese amor Dios nunca había no se habría encarnado Dios nunca había fundado nuestra la religión la iglesia católica Dios nunca habría hecho todo lo que ha hecho por nosotros en la obra de la redención entonces es muy importante ese amor que Dios nos ha manifestado que a veces no es necesario que nos lo dijeran pero los hechos hablan y si miramos todas las obras de Dios nos manifiestan a qué punto Dios nos ama y como él decía no hay mayor prueba de amor que dar la vida por los demás y este Jesucristo quiso darnos esa prueba para que ya no tengamos ninguna excusa ninguna razón de decir ah es que yo este no sabía es que yo no podía es que yo este no hay excusa entonces lo que ahorita son argumentos de amor en un tiempo llegará que serán argumentos de justicia y aquellos que están más informados y más al corriente de lo que Dios ha hecho por nosotros serán castigados más severamente porque recibieron más así que no hay que confiarse y decir ah es que Dios es muy bueno Dios me quiere y entonces todo saldrá bien no eso implica de nuestra parte una respuesta obligatoria no es facultativa tengamos presente eso porque hoy la gente ha caído en un laxismo diciendo Dios es tan bueno que yo si quiero voy a hacer lo que él me dice si quiero voy a corresponder a su amor si quiero pero eso es falso es que eso nos nos crea una obligación cuando Dios el Rey del Cielo nos tiende la mano no podemos rechazarla ciertamente lo hace con bondad con mucha bondad con mucha misericordia pero el rechazo es una ofensa no estamos como en un plan con nuestros amigos que nos dicen que nos ofrecen un café y que podemos decir sí podemos decir no no es lo mismo con Dios es diferente cuando Dios nos tiende la mano debemos aceptar ciertamente lo hace con toda su bondad con toda su benignidad pero si decimos no estamos ofendiéndolo y eso puede ofrecer un castigo eterno un castigo muy severo entonces esa falsa noción de la bondad de Dios esa falsa noción de la misericordia que hoy se ha inculcado en la en la iglesia conciliar nos hace deformar tener un concepto deformado de lo que es Dios de lo que es la bondad de Dios entonces la gente no se considera obligada de corresponder si Dios quiere que yo haga esto que yo aquello pero es que no tengo tiempo es que no puedo es que etcétera etcétera y este eso es una ofensa a Dios el hecho de no corresponder así que no yo no estoy no tengo la posibilidad de decir bueno no no de escoger no tengo la posibilidad de escoger cuando el Rey me llama tengo que obedecer así que Dios quiere él nos propone él nos nos da esa esa oportunidad de venir con él a la eternidad a ser felices con él él nos da esa entonces es pura bondad y ahí nos manifiesta cómo nos ama es una realidad ese amor que nos tiene pero no hay que olvidar que Dios siendo bueno pues es infinitamente digno de infinitamente digno de respeto infinitamente digno de de amor no basta que él quiera ser bueno con nosotros nosotros tenemos también obligaciones hacia él ciertamente cuando uno ama a una persona todo lo que se hace por ella se vuelve fácil no es tan pesado cuando nosotros hacemos un favor a una persona que amamos nos parece fácil porque lo hacemos con gusto y este ciertamente ese esa correspondencia a Dios debería ser algo fácil pero cuando cuando hay personas o hay cristianos que se quejan de hacer sus obligaciones hacia Dios o que les parece muy pesado o les parece muy duro quiere decir que no digo que no lo amen pero su amor está muy debilitado o es muy superficial no es profundo no es no es no es no es un amor consistente entonces debemos a veces esto viene de la falta de considerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y así y y eso lo que el bien que Dios nos ha hecho no es así como decir una es parcial no 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 todo lo bueno que tenemos viene de él toda la creación ya en las criaturas vemos como Dios ha puesto tanta bondad tantas cosas buenas todo y si hay el mal en la tierra pues no es culpa de Dios es culpa de nosotros del pecado todo eso viene del pecado pero si vemos las cosas como Dios las hizo pues son hermosas son bellas son tantas cosas buenas que Dios nos ha dado y es el hombre que las echa a perder que las destruye que las deforma y entonces eso solo de punto de vista de la creación de las cosas naturales pero que que decir de las cosas sobrenaturales de la gracia que nos hace hijos de Dios que don más grande que don más grande que ser hijos de Dios y eso Dios no tenía ninguna obligación de hacernos sus hijos sobrenaturales no tenía ninguna obligación dice santo Tomás de aquí nos dice que el menor grado de gracia es más grande más valioso que toda la creación el menor grado de gracia ¿verdad? ¿por qué? porque ya está hasta participar a la vida divina y eso es más Dios es más que toda la creación así que si yo tengo la gracia de Dios eso vale más que todas las cosas creadas que todo incluso que todos los hombres y todos los ángeles sin la gracia la menor grado de gracia que tengamos vale más que todos los hombres y ángeles juntos sin la gracia así que hay que tener clara la diferencia en lo que es de Dios y lo que es de las criaturas no hay comparación por eso la vida de la gracia nos hace participar a la vida divina es algo misterioso ¿cómo es posible que Dios no nos haga sus hijos que nos haga sus hijos realmente que realmente nos dé su vida su vida divina la ponga en nuestra alma es algo misterioso es algo grandísimo y que es un regalo mucho más grande que todas las cosas creadas que vemos que a veces nos admiran y que decimos ah que cosas tan hermosas ha hecho Dios ¿verdad? si vemos algo bello las cosas creadas no eso no tiene de comparación con la vida divina que Dios ha puesto en nuestra alma que aunque en esta vida nosotros no la vemos claramente pero en la otra vida veremos su importancia y que es lo que nos puede hacer este ver esa importancia pues es la fe entonces hay personas que dicen si creo pero en sus obras les dicen lo que ellos dicen creer ¿por qué? porque su fe o es muy débil o está está muy deformada o tiene un problema entonces no basta decir yo creo si no tenemos las obras entonces es lo mismo que decir yo amo y no tengo las obras entonces nuestra fe nuestro amor puede ser muy débil y cómo saber qué caridad tenemos qué fe tenemos pues somos fieles a nuestros deberes somos fieles a nuestras oraciones somos fieles a la voluntad de Dios rezamos fielmente con gusto con amor con fe devoción ahí se ve ahí se ve cuál es nuestra caridad cuál es nuestra fe entonces si por cualquier detalle renunciamos a nuestras obligaciones quiere decir que nuestra nuestra fe nuestra caridad es superficial es débil es es muy muy aparente verdad no nos engañemos porque hay personas que hablan mucho de Dios el amor de Dios pero no basta en eso no se conoce el verdadero amor eso puede ayudar pero no es lo esencial es cuando Dios nos pide un esfuerzo hay personas que Dios les ha pedido que den su vida por él verdad por ejemplo en el caso de los mártires que había personas que querían que ellos renunciasen a Dios que hicieran un pecado mortal ellos prefirieron dar su vida por eso para no ofender a Dios bueno ahí se ve que esas personas tenían una caridad un amor a Dios sólido fuerte entonces a qué punto nosotros estamos dispuestos a a servir a Dios a qué punto estamos dispuestos a a renunciar al pecado ahí se ve si lo amamos realmente no basta las palabras no basta que incluso hay personas que son capaces de de rezar o de ir a misa pero cuando se les pide algo que les molesta que les cuesta pues son capaces de abandonar todo de mandar todo a todo a a a volar por decirlo así porque por ejemplo hoy ya no hay ese sentido del sacrificio que es lo que es la prueba del amor el sacrificio es la prueba del amor entonces pongamos el caso de dos personas que se casan y que dicen que se aman mucho que se entienden muy bien y eso pasa mucho hoy y este todo parece bonito todo parece ideal pero hay un un problema una discusión una 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 diferencia y se divorcian por un detalle por una tontería se divorcian que quiere decir que ese amor no era tan profundo era superficial no se puede destruir un hogar por un problema por un detalle con más razón por un detalle no se justifica que quiere decir que ese amor es frágil que ese amor no está no está dispuesto al sacrificio el sacrificio es que algo que nos cuesta que nos hace que nos hace sufrir que nos entonces hoy la gente moderna los católicos modernos liberales este cuando se les pide un esfuerzo particular o cuando Dios les pide o que la vida las circunstancias de su vida se presenta una situación particularmente difícil pues renuncian dicen no es que yo por qué tengo que hacer esto no ven la obligación y consideran que el hecho que ellos tengan que sufrir que es una injusticia solo el hecho de que tengan que sufrir solo el hecho de que tengan que tener una contrariedad y dicen no es que yo porque tengo que aceptar eso no ven que el sacrificio es prueba de amor y también es salario del cielo o sea quienes en el cielo tendrán un cielo mejor pues aquellos que hayan sufrido más por nuestro Señor que hayan luchado que hayan hecho esfuerzos que eso es prueba de amor y eso tiene recompensa no es vano no es inútil porque hay mucha gente dice es que yo para qué sufro estoy perdiendo mi tiempo estoy desperdiciando mi vida esa es la mentalidad de hoy entonces no es mejor me divorcio porque tengo que sufrir a esta persona porque tengo que aguantarla entonces se divorcian y los niños después están ahí pierden a su papá pierden a su mamá y esos niños después van a tener muchos problemas afectivos e incluso de otro tipo porque sus papás de una manera egoísta prefirieron su bienestar al bien de los niños por eso Dios hizo el matrimonio indisoluble por eso la iglesia siempre ha prohibido el divorcio por eso el divorcio está prohibido y es pecado mortal ¿verdad? entonces las personas se divorcian muy fácilmente por cualquier detalle o renuncian a todo porque no quieren que las molesten entonces debemos tener el sentido de nuestros deberes de de asumir nuestras responsabilidades pero si solo queremos gozar solo queremos disfrutar pues entonces no tiene sentido sufrir porque el sufrimiento no lo buscamos como tal lo buscamos como medio entonces yo tengo que comer al mediodía la mamá va a tener que cocinar y eso es pesado ¿verdad? la cocina cocinar los deberes del hogar sí pero eso ella lo sufre para que sus hijos tengan que comer al mediodía es pesado tenga que ir al mercado tenga que hacer la cocina todo eso es esfuerzo sacrificio bueno pero tiene un fruto porque después ya la familia tiene que comer entonces ahí está el hecho que a veces no buscamos el sufrimiento como tal sino como medio ¿verdad? entonces hay que asumir ese medio Dios Dios no lo pide ¿verdad? entonces yo creo en la verdad de la iglesia yo creo en la verdadera tradición de la iglesia porque eso es la iglesia la iglesia es la tradición que no nos digan que hay la iglesia católica y por otro lado está la tradición no la iglesia es tradición como tal se podía decir que la iglesia católica tradicional porque la iglesia católica es tradición entonces si yo porque me van a tratar mal o porque me van a ver de malos ojos otras personas yo voy a renunciar a mis convicciones a mi vida católica para que no me vean feo para que no me miren mal entonces yo no estoy dispuesto al sacrificio yo no estoy dispuesto a a tener yo no tengo mérito no voy a tener una recompensa cuantos obispos cuantos sacerdotes que al cuando al principio del concilio comprendieron muy bien la gravedad de la crisis que estaba viviendo la iglesia y como estaban intentando los modernistas destruir la iglesia con la nueva misa los nuevos sacramentos la nueva doctrina el nuevo catecismo y no quisieron hacer nada porque no quisieron renunciar a su estatus social ah es que si yo digo esto a lo mejor ya no voy a tener que comer me van a cambiar me van a voy a perder mi cargo voy a perder mi situación y entonces no mejor me voy a adaptar voy a callar voy a seguir la corriente y esos sacerdotes esos obispos por su silencio cómplice se hicieron poco a poco modernistas y ya después ya no ven se queda en una ceguera espiritual que es un es un castigo del espíritu pues de porque ellos cometieron un pecado contra la verdad manifiesta cuando yo veo la verdad manifiesta y no la acepto yo hago un pecado contra el espíritu santo y el fruto de ese pecado contra el espíritu santo es la ceguedad porque esas personas que antes veían la verdad pero no la quisieron aceptar después caen en la ceguedad es un castigo de Dios y ya después ya no ven el problema les parece que eso ya no es un problema pero es ceguedad y no es excusable es un pecado ¿verdad? aquellos que vivieron en tiempos de nuestro señor que vieron sus ejemplos sus palabras sus milagros y no lo aceptaron cayeron en la ceguedad porque era un pecado contra el espíritu santo y hasta la fecha los judíos no han salido de esa ceguedad porque mataron a su redentor mataron a nuestro rey a nuestro dios pero esa ceguedad ya no ven ya no ven la bondad de nuestro señor ya no ven sus ejemplos ya no ven sus virtudes se han cegado completamente están cerrados ¿por qué están cerrados? porque hubo un pecado inicialmente un pecado contra el espíritu santo así que a veces dios nos muestra el camino cuidado no debemos decir ah es que hoy no tengo ganas hoy prefiero irme a divertir hoy voy a hacer esto cuidado tú ya viste que era lo que había que hacer pero no lo quisiste hacer estás haciendo estás yendo contra la verdad contra la verdad manifiesta cuidado eso que puedes caer en la ceguedad Dios te puede castigar y una vez que una persona queda ciega ya no es buena para nada ya no puedes salir de eso por eso dijo Jesucristo dijo que el pecado contra el espíritu santo no se perdonará ni en esta vida ni en la otra el pecado contra el espíritu santo es un pecado que tiene una gravedad particular no es como cuando yo hago un pecado cualquiera el pecado contra el espíritu santo es mucho más grave entonces nunca vayamos contra la verdad a veces podemos tener dudas podemos tener alguna incertitud si es posible yo esto no lo hago porque no sé bueno pero cuando cuando vemos claramente a toda luz que una cosa es correcta es cierta debemos aceptarla y hay personas que uno les dice la verdad y este y encuentran siempre una excusa una excusa la buena excusa ¿no? con un detalle y se agarran de ese detalle para no a seguir su obligación y eso es un pecado así que uno no los puede obligar pero Dios lo sabe Dios lo ve y todo tendrá tendrá su efecto todo pecado tendrá su efecto es como las leyes de la física si yo pongo un peso aquí y estoy aumentando cada gotita va a aumentar el peso nunca eso nunca se puede suprimir así en la vida espiritual cada infidelidad tendrá su paga todo 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 lo que hacemos con conciencia de que es bueno o es malo tendrá su paga porque Dios es justo y no solo justo es 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 soberanamente justo es decir que no se le escapa ni un cabello ¿verdad? como él decía todos nuestros cabellos están contados él sabe él hará justicia pero realmente exactamente como es como merecemos tanto cuanto hicimos aunque sean detalles Dios no se le escapa nada porque hay gente que cree que porque Dios es bueno es negligente y están confundiendo las cosas no Dios es bueno pero es perfectamente justo y eso no lo ven ah es que quieren que Dios se acomode a su a su vida a sus gustos a su a su opinión entonces ahí está el buen pretexto ¿verdad? entonces debemos debemos este reflexionar y decir bueno yo hice esto se me olvidó después de años hice un pecado y nunca me acordé se me olvidó no me acordaba que hice Dios nunca se le va a olvidar nada nada por eso es bueno que eh hagamos siempre pidamos perdón por todos nuestros pecados y también por nuestros pecados olvidados nuestros pecados que hicimos y que a veces después se nos olvidaron siempre hay que pedir perdón por ellos también porque Dios Dios no los olvida es imposible que Dios los olvide entonces nosotros ah es que Dios es bueno y me va a dejar así no, no, no Dios es bueno pero todo se paga es lo que decía el Padre Pío Padre Pío decía todo se paga el bien como el mal todo se paga eh más o menos no, no más o menos no exactamente entonces ah es que Dios es no es como que es mezquino en esas cosas no es justo perfectamente justo entonces hoy ya la gente ha perdido la mucha gente yo veo que y ha perdido la noción de lo que es la justicia y a veces invaden el terreno de los demás o le hacen preguntas que no tienen derecho a saber son indiscretos todas sus faltas a la justicia o toman cosas del prójimo así sin pedir permiso nada más ah es que somos amigos no, no debe ser respetado debe ser justo ah sí más o menos no, no, no debe ser justo exactamente como es entonces eh la 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 bondad la caridad no suprime la justicia ese es el error de muchos que creen que porque alguien es bueno entonces ya no es justo no no son contradictorias esas virtudes la bondad de la justicia se complementan entonces como puede ser Dios misericordioso si primero no es justo si no respeta la justicia no puede tener misericordia entonces porque tiene misericordia porque normalmente debería castigar en la misericordia no se aplica pura puramente de una manera puramente gratuita aunque haya misericordia al tomo se cobra hay que pagar la misericordia nunca hay misericordia puramente gratuita no así que como es que Dios tiene misericordia con nosotros cuando nos vamos a confesar nos perdona nuestros pecados si pero eso ese perdón se pagó a precio de sangre Jesucristo lo pagó en la cruz no es pura poesía no es pura teoría no es una realidad fue concreto fue material Jesucristo armó su sangre murió para pagar esos pecados ah entonces ahí está que todo se paga entonces si Dios tiene misericordia conmigo y de una manera muy generosa porque a veces vamos cargados hay personas que van cargadas de pecados a la confesión y Dios los perdona generosamente ah es que es gratis no es gratis eso se pagó a precio de sangre nada es gratis entonces eh tengamos cuidado pues está bien ah es que si voy a hacer este pecadito por aquí este pecadito por allá al cabo después me confieso no hay que abusar de la bondad de Dios porque si Dios nos tiende la mano puede ser que un día no nos la tienda más como decía San Agustín yo temo a ese Dios que pasa y que no vuelve a pasar hay personas que Dios les da una segunda oportunidad pero hay personas que Dios no les da una segunda oportunidad este tengamos cuidado ah es que después voy a arreglar eso Dios Dios ya veremos Dios es paciente Dios es bueno sí pero no abuses ya a veces con Dios no aplica la misma misericordia con todas las personas tengamos claro eso hay con personas que Dios con todos es misericordioso pero hay con personas que Dios tiene más paciencia que con otras ¿por qué? porque él es el dueño de todo y él decide hacer lo que quiera como quiera cuando quiera no podemos pedirle explicaciones a Dios si Dios decide que a esta persona le va a dar misericordia y a esta menos pues él sabrá por qué no podemos decirle ay por qué tú haces esto esa es la mentalidad moderna de los católicos liberales que quieren saber todo quieren que toda explicación no Dios hace lo que él como Dios es él hace lo que quiera y hay personas que en su vida hicieron pocos pecados y murieron y se condenaron pero hay otras personas que Dios les dio más oportunidades ¿por qué? porque su santa voluntad porque él lo quiere así no más él es Dios nosotros somos criaturas así que él hace la ley no somos nosotros esa es la tontería humana de hoy que la gente cree que Dios nosotros condicionamos a Dios no es Dios que nos condiciona a nosotros debemos ser conscientes de eso y no caer en la ilusión porque va a ser una mala sorpresa un momento dado cuando Dios decida basta cuando Dios diga basta ¿verdad? nos vamos a encontrar de repente en otra dimensión y vamos a decir bueno es que no tuve tiempo de prepararme bueno si tuviste muchos años de vida ¿cómo no tuviste tiempo? es que yo había previsto y había hecho mis planes que yo me iba a confesar después no es que tú no tienes por qué esperar yo no tengo la obligación de esperarte Dios no tiene la obligación de esperarnos cuidado no hay que jugar con Dios aun si muchas veces nos ha masjado paciencia no quiere decir que siempre la tendrá y con unos tiene paciencia y con otros no ¿por qué? porque él lo decide así no tiene por qué darnos explicaciones así que nosotros no debemos jugar con eso y correr el riesgo o nada no debemos siempre vivir en estado de gracia siempre ser fieles a la gracia del momento así vivían los santos los santos eran personas que eran muy vigilantes hasta de todo lo que pensaban de todo lo que hacían estaban constantemente viendo es que dije ¿por qué dije esto? ¿por qué hice esto? para que no hiciera nada que fuera pecado pero hoy la gente es muy laxa y pues todo está permitido no es que Dios es bueno sí Dios es bueno pero es justo también entonces toda esta bondad que el sagrado corazón nos manifiesta debería facilitar ya nuestras obligaciones porque de por sí tenemos las obligaciones y conocemos la ley de Dios pero este amor que él nos manifiesta nos facilita aún más esa correspondencia esa fidelidad a la ley de Dios nos debería facilitar pero los corazones duros que a fuerza de oír que Jesucristo murió por nosotros que todo esto llega un momento que se acostumbran a todo eso y lo ven como normal y no ven la gravedad no ven la importancia no ven la obligación que viene de eso y entonces se acostumbran a vivir como cristianos pero nada más saben todo pero es como si no lo supieran porque no lo practican y no ven la necesidad de practicarlo no ven la necesidad de amar a Dios no ven la necesidad a pesar de que saben que Jesucristo murió por nosotros mayor prueba de amor no hay Dios en el cuerpo en su cuerpo mortal de hombre murió por nosotros Dios murió es una prueba de amor entonces ¿qué hemos hecho nosotros por él? ah es que no había pensado es que no no tengo tiempo es que yo tengo que hacer esto y nunca se preocupan de nada entonces pasa su vida y este y la desperdicia porque esta vida no está hecha para vivirla bien aquí no está hecha para eso Dios no la previó así esta vida es el momento es un pequeño momento en medio de la eternidad que Dios nos da para escoger que queremos que queremos hacer después de esta vida esta vida estamos aquí para eso nada más entonces si nosotros perdemos esta oportunidad ya no habrá otra por toda eternidad entonces las personas que viven la superficialidad porque les han dicho que Dios es tan bueno tan bueno que no castiga que es tonto es decir tú lo ofendes y él no dice nada acepta no Dios no es tonto tiene dignidad tiene honor y cuando alguien lo ofende castiga claro que sí pero este nos da nos ama de todos modos nos ama y nos quiere ayudar bueno aprovechemos esa mano tendida de Dios pero si no la aprovechamos ya después no será posible imposible después de esta vida ya no habrá posibilidad de escoger se acabó ¿por qué? pues porque Dios lo ha decidido así es su ley y nadie lo puede cambiar eso entonces tomar conciencia de por sí porque es justo que obedezcamos a Dios que amemos a Dios es justo pero además por las pruebas de su bondad de su amor pues eso nos impulsa más a amarlo y a servirlo con más fidelidad porque nos sentimos amados porque nos sentimos acogidos entonces se vuelve más fácil como les decía una persona que si tenemos una persona que amamos que apreciamos mucho se nos hace fácil ofrecerle algo ayudarla es un placer porque hay una correspondencia esa persona nos ama y nosotros la amamos entonces se vuelve todo fácil entonces nuestro Señor nos quiso facilitar las cosas y no solo decir bueno ahí están los 10 mandamientos tienes que respetarlos etc ahí está la ley de la iglesia tienes que respetarlas tienes que obedecer tienes que obedecer a tus superiores porque hoy la gente ya no sabe lo que es la obediencia la obediencia para la gente es que ah este tú me mandas esto pero por qué es que si yo no entiendo entonces no obedezco no no la obediencia es es la voluntad de Dios entonces tenemos que obedecer los los niños a sus papás la mujer a su marido los trabajadores a sus patrones los fieles al sacerdote porque ahorita todos los fieles ya saben más que el sacerdote y le dan consejos y le dan órdenes hasta lo regañan no hay respeto no hay obediencia ¿verdad? entonces es la mentalidad de esa soberbia liberal que ha invadido todo ¿verdad? pero Dios en medio de que estamos muy obligados estrictamente hablando a obedecerlo este debemos este considerar que Él nos ama y entonces lo vamos a hacer con gusto con placer hasta los santos agradecían a Dios cuando Dios les enviaba alguna cruz algún sufrimiento lo agradecían porque decían es que yo así me parezco más a Jesús crucificado y agradecían eso a Dios tuvo una santa no me acuerdo su nombre no sé si es una santa italiana que ella se santificó dando gracias o sea le pasaba algo bueno pues daba gracias le pasaba algo malo daba gracias le pasaba algo muy malo pues también daba gracias en todo veía la mano de Dios es una persona de fe y de que veía que a través de todo lo que nos pasa Dios finalmente nos ayuda a ser mejores hasta las cruces que nos manda son una manera de de ayudarnos a practicar las virtudes y a mejorarnos porque las virtudes de paciencia etcétera nos hacen mejores entonces una persona que nunca practica algo difícil no tiene virtudes es como los niños que hoy los educan los educan así como en una cajita de algodón que nada los moleste que nada los haga sufrir entonces esos niños no son malos pero no tienen virtudes porque no saben sobreponerse a la adversidad a la contradicción al sufrimiento son niños que no tienen virtudes entonces cuando crecen no saben hacer frente a la vida no saben sobrellevar la cruz no saben sobrellevar la persecución y se pliegan porque no tienen virtudes se pliegan al mundo se pliegan a a todo lo que pasa porque no es que como yo voy a sufrir porque verdad no quieren sufrir y sacrifican lo más importante por su comodidad si yo este no voy no voy a rezar el rosario ay porque yo este que voy a tener eso no me impongan cosas hay niños que hablan así hay jóvenes que hablan así porque que obligación porque tengo que estar sufriendo ahí de rodillas esa es la mentalidad de hoy verdad y hay que liberarse de esa mentalidad porque todo es una mentalidad liberal y todos tenemos algo de eso estamos contagiados es el mal de la época entonces este y hay casos de por ejemplo hace unos días salió un video en internet de Monseñor Rifán Monseñor Rifán que era pues uno de los obispos que fueron consagrados por la fraternidad en el tiempo que estaban fieles a la tradición y este este obispo que 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 en ese tiempo él decía no es que yo nunca voy a aceptar los errores del concilio Vaticano II yo nunca voy a aceptar la nueva misa pero queremos acercarnos a Roma y dijeron si vamos a hacer unos acuerdos con Roma pero no vamos a aceptar esas cosas eso no denlo por seguro entonces Monseñor Lefebvre nos dijo no se pueden hacer acuerdos con Roma no se puede hacer estar bajo la tutela de Roma y y no perder poco a poco la noción del valor de la tradición porque ellos son antitradicionales entonces ese orgullo de creer que eran más inteligentes que Monseñor Lefebvre de que ellos iban a lograr convertir a Roma porque ellos eran muy católicos lo que fuera es una ilusión y es un acto de soberbia entonces todo eso que él dijo antes que no iba a ser pues ya lo está haciendo y él lo afirmó en esta entrevista que le hicieron en este video que apareció hace como unos 10 días y este él dice no es que la misa moderna está bien no tiene nada de malo podemos decirla lo que pasa es que la misa tradicional yo la prefiero entonces sobre la cuestión de la misa tradicional es solo una preferencia no es una convicción ya lo dijo claramente clarísimamente entonces él ya está negando todo lo que él dijo que no iba a ser ¿por qué? porque él quiso entrar en la estructura de la iglesia conciliar y eso hizo que él está abdicando de todas sus convicciones de lo que antes defendía y también dijo no es que el concilio vaticano segundo no tiene nada de malo así lo dijo todo está bien el concilio es que bueno hay cosas que podían ser mejoradas algo así ese lenguaje tenía se puede yo voy a enviarles a los que les envío hoy el sermón por internet les voy a enviar también la referencia de esta entrevista para que la vean entonces ahí se ve que el pecado contra el Espíritu Santo puede ser también cuando uno hace una imprudencia manifiesta una imprudencia manifiesta en algo que hace peligrar la fe o sea yo no puedo entrar al partido comunista para convertir a los comunistas que es eso es algo absurdo es algo es tentar a Dios entonces yo no puedo hacerme entrar en la iglesia conciliar para convertir a la iglesia conciliar es un contrasentido porque como Monseñor Lefebvre decía no son los inferiores que hacen a los superiores es el orden normal de las cosas sino los superiores que hacen a los inferiores porque los superiores tienen las riendas tienen el el sartén por el mango mientras que los inferiores no no tienen medios no tienen autoridad no tienen este poder de decisión entonces el superior es el que manda que decide el que impone el que se impone entonces si quieren estar dentro de la estructura de la iglesia conciliar para convertir a la iglesia conciliar pues es es una ilusión es una cosa de o cosa infantil hablar de esa manera no es posible entonces eso esa aventura de la de la diócesis de Campos que está en Brasil donde estábamos el señor de Castro Mayer que era el compañero que fue fiel a Monseñor Lefebvre y que lo acompañó en toda su batalla contra el modernismo entonces ellos antes estaban muy bien antes este seguían la tradición 100% pero me parece que fue la instigación de no sé si del padre Smith Berger o del padre Monseñor Felet que les dijo no ustedes vayan primero hacia Roma y ahí vemos después nosotros que hacemos y los los empujaron a ellos a tomar contacto con Roma y desde ese momento la actitud de ellos cambió drásticamente y empezaron a hacer concesiones al punto que ahora están la diócesis de Campos está completamente con el Vaticano que ya este obispo que fue ordenado por los obispos de la fraternidad San Pio X pues ya acepta el concilio ya acepta la nueva misa lo único que les falta es desechar la misa tradicional y este volverse completamente modernista es lo único que les falta en esa en esa vía están en ese camino están y ese es el la gran el gran peligro que está corriendo hoy la fraternidad San Pio X porque ellos también se creen que por su linda cara van a estando dentro de la estructura conciliar van a convertir a Roma es una ilusión si a todos los tradicionalistas que hicieron eso todos terminaron mal hay un tal de unas letanías de congregaciones que eran tradicionales antes especialmente en Francia y que todos terminaron así todos los que quisieron hacer un acuerdo con Roma entonces hoy no podemos ponernos bajo la tutela de esos que son enemigos de la tradición es un contrasentido es evidente que no es posible y si no lo acepto estoy haciendo un pecado contra el Espíritu Santo y si lo acepto ¿qué pasa? la ceguedad la ceguedad viene después por eso ya están cegados los superiores en la fraternidad San Pio X y no quieren reconocer que hicieron un mal camino quieren reconocer que se equivocaron están están absolutamente obstinados en esa vía y no van a salir no van a salir porque hay una a la raíz de todo lo que están haciendo ahorita hay un pecado contra el Espíritu Santo entonces nosotros no somos sismáticos porque Monseñor Lefebvre siempre nos nos pidió tener cuidado con eso no somos sedes vacantistas pero estamos a la expectativa sin ánimo de ruptura con Roma con el Papa pero estamos a una distancia prudente hasta que Dios no decida salvar a su iglesia porque ahorita humanamente no hay solución humanamente pero ya que Jesucristo prometió que su iglesia no sería destruida quiere decir que a momento dado Dios sabrá como lo hará no esforzosamente por nosotros porque es muy pretencioso decir somos nosotros los que vamos a convertir al Papa nosotros los que vamos a convertir a la iglesia es muy pretencioso eso entonces Dios tiene sus medios cuando él decida él lo hará pero no va a permitir que su iglesia sea destruida completamente así que siempre habrá por lo menos un grupo de fieles de sacerdotes ministros de Dios que conserven la fe plenamente y que la mantengan que la que la que la prediquen porque hay también muchos sacerdotes de la una falsa tradición que pretenden ser tradicionales pero no denuncian el error y están callando el error y no dicen todo a los fieles no los ayudan a estar alertas entonces ya en la fraternidad San Pío X ya casi prácticamente se habla de algunos problemas de la iglesia pero se ha se ha bajado mucho el volumen ya este ya no hay ese combate cada vez se está perdiendo más y han hecho muchos compromisos uno oye hablar cosas muy graves de que se cuentan verdad que han aceptado muchas cosas que están mal en el mundo moderno y quieren que los fieles hagan eso o por lo menos no les dicen nada les dan libertad como diciendo si tú quieres tú puedes suicidarte si tú quieres no te puedes suicidar pues eso no lo dicen con estas palabras pero les dan puerta abierta y eso es escandaloso escandaloso entonces pidamosle a Dios tener siempre clara la idea de que la la bondad no excluye la justicia que la inteligencia que ser inteligente pues quiere decir que también hay que rechazar o sea no solo aceptar el bien sino también rechazar el mal entonces hoy la gente dice no es que yo yo nomás hago el bien pero no rechazo a nadie ahí está el error sí hay que amar a todos pero no debemos rechazar el mal entonces cuando una persona se porta mal ciertamente no debo odiarla por eso pero debo no voy a justificar el mal que está haciendo no voy a dejar eso así como si fuera correcto entonces no eso no es ser bueno es ser tonto verdad o si alguien me está robando yo voy a decir ah no es que a lo mejor el ladrón tiene buena intención y está queriendo hacer un bien con ese dinero entonces no voy a hacer nada pues que haga lo que quiera eso es ser tonto no es ser bueno verdad entonces tratemos de pensar las cosas bien Dios es bueno pero no es absurdo Dios no es absurdo Dios no es contradictorio Dios no es injusto y Dios no cierra los ojos tampoco porque ve las cosas como son que quiere decir cuando nosotros perdonamos al prójimo debemos saber perdonar no quiere decir que neguemos que esa persona nos hizo un daño no estamos negándolo si lo sabemos incluso tenemos esa esa experiencia ya sabemos que esa persona a lo mejor nos va a poder intentar hacer un daño el daño que nos hizo pero de todos nos la perdonamos y eso es diferente no es lo mismo debemos perdonar sinceramente a esa persona pero podemos guardar en la memoria digamos bueno voy a tener cuidado porque a esta persona le gusta robar a lo mejor si le ocurre otra vez volverme a robar si lo perdoné pero tengo cuidado ¿verdad? tengo prudencia entonces eso hay personas que creen que perdonar es olvidar completamente todo no ni Dios hace eso pero si perdona realmente perdona pero todos nos dicen bueno ya sé que tú tienes tendencia a este defecto voy a tener cuidado pero si te perdono si sinceramente ¿verdad? pero hay que tener prudencia y memoria del pasado es bueno tener memoria del pasado entonces hay gente que no tiene nunca memoria del pasado se pasan de buenos si los políticos le han robado y después le vuelven a hacer promesas y vuelve a creer y después le vuelven a robar y después el pueblo vuelve a creer y después le vuelven a robar y siempre se le olvida que ya le han robado varias veces y que varias veces le han prometido porque el pueblo no tiene memoria memoria histórica y eso es algo bueno que hay que tener no hay que olvidar en el sentido de que hay que tener experiencia aunque uno sepa perdonar claro perdonar de corazón si se puede pero hay que tener memoria del pasado entonces pidámosle al sagrado corazón de Jesús que nos haga entender cuanto nos ama eso es imposible porque su amor es infinito pero tanto cuanto nosotros podamos entender eso cuanto tanto cuanto quepa en nuestra mente en nuestro corazón que nos haga entender eso y que en lo que depende de nosotros de nuestras acciones de nuestros pensamientos de nuestra voluntad es que seamos fieles y que hagamos todo lo que está en nuestra mano para corresponder a ese amor infinito que nos ha probado Él con tantas cosas ¿verdad? y si pensamos todos los regalos que Dios ha puesto en la iglesia la eucaristía la santísima virgen el mismo papa cuando los papas estaban bien pues eran la principal fuente de orientación del cristianismo de los papas la doctrina la enseñanza de los papas ahora ahorita el papa está la cátedra de Pedro está como oscurecida pero si un día Dios quiere volverán a ver papas que estén bien y entonces es un regalo del cielo también que tengamos alguien un superior no para que lo veamos como alguien que nos quiere aplastar no tenemos que ver a los superiores como alguien que nos quiere ayudar que nos quiere orientar que nos quiere llevar al cielo y ese sentido es un regalo que Dios nos hace y hay tantas cosas buenas que Dios ha hecho en la iglesia tantos santos que Dios ha hecho Dios ha puesto ahí para motivarnos para que nos den el ejemplo y cuando hubo problemas en la historia de la iglesia Dios siempre suscitó santos por ejemplo Dios suscitó cuando hubo la herejía ariana pues Dios suscitó a San Atanasio cuando hubo el protestantismo pues Dios suscitó a San Ignacio de Loyola a San Alfonso de Ligorio para combatir ese error quiere decir que debemos escuchar a los santos que Dios nos da en la época que corresponde ¿verdad? entonces así en toda la historia ha habido muchos problemas y Dios siempre suscitó santos por ejemplo en la edad media había una crisis también en el clero y Dios suscitó a San Francisco y a Santo Domingo para para arreglar ese problema y yo pienso que en esta época Dios nos ha dado un obispo santo que debemos escuchar porque hay muchos que son muy independientes y quieren que se creen muy inteligentes y que quieren creen que saben teología y no saben entonces debemos escuchar yo pienso que Monseñor Lefebvre fue un alma santa no está canonizado pero yo pienso que personalmente pienso que un día lo será y que el Dios nos lo dio en esta época como medicina para el mal de esta época y la crisis de la iglesia que estamos viviendo debemos escuchar a Monseñor Lefebvre era un alma santa y muy competente porque era no era era un era un arzobispo fue un colaborador del Papa Pio XII una persona calificada no era cualquier tonto verdad cualquier sed de vacantista que se pone a decir cosas que no sabe entonces él sabía lo que decía y por qué no lo decía y era un doctor en teología tenía muchas cosas y él participó incluso en la preparación del concilio Vaticano II entonces estaba informado de todo estaba informado de todo pero esos primeros esquemas que él preparó con otros obispos que eran tradicionales fueron desechados al principio del concilio y por eso el concilio adquirió otra nueva ruta otra nueva dirección modernista pero él hizo un buen trabajo en el Vaticano en el corazón de la iglesia no era cualquiera ni siquiera cualquier obispo no era un gran hombre así que hay que escuchar los escritos hay que leerlos con atención y seguir sus orientaciones y es un acto de humildad pero al mismo tiempo es prueba de amor de Dios porque él nunca nos abandona y en cualquier situación en cualquier crisis de la iglesia siempre nos tiende la mano por algún lado ¿verdad? como en la crisis protestante pues nos tendió la mano por San Ignacio San Ignacio de Loyola en otras crisis también nos tendió la mano por otros santos así que hay que tener esa humildad de decir bueno acepto lo que él diga yo no digo que sea absolutamente todo infalible pero sí globalmente sí hay que escucharlo entonces entonces les pido sus oraciones por las las almas necesitadas aquellas personas que no han tenido todo el acceso que nosotros hemos tenido a los beneficios del sagrado corazón de Jesús nosotros tenemos más acceso a sus bienes a sus dones a sus gracias que muchas personas que hoy viven en la ignorancia o lejos de Dios ellos ellos no tienen tanta tanta fortuna como nosotros así que pidamos por esas almas abandonadas al corazón de Jesús por medio por la intercesión del corazón inmaculado de María Ave María Purísima en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén